... Juicio político a la gobernadora. El voto del Frente para la Victoria, que evitó la sustanciación del proceso. Bueno, en principio analizamos la documentación que nos hizo entrega la Comisión Investigadora. Las versiones taquigráficas de los tres intendentes de la ciudad de Río Grande, de Tolguín y de Ushuaia. También analizamos la documentación que se presentó por parte de la provincia. Las declaraciones de Claudio Blanco. Y realmente no encontramos la argumentación necesaria como para acompañar el juicio político que había presentado el abogado de la Riva. ¿Y por qué digo esto? Porque quienes de alguna manera eran los perjudicados, dijeron que no eran perjudicados. Es decir, los intendentes dijeron que estaban acordando con la provincia diferentes formas de pago, que el diálogo estaba bien. Y entendimos realmente que si ellos, que eran los que mediáticamente habían puesto este tema en el escenario de la sociedad de Tierra del Fuego, hoy estaban sentados pidiéndonos a nosotros que tomemos con total responsabilidad la decisión de que la gobernadora continúe en su mandato. Por eso, nosotros realmente lo que siempre hemos intentado y hemos defendido con mucha convicción desde este espacio político es la responsabilidad y la defensa de la institucionalidad.